mi amigo mi amiga de cáncer hoy decreto para ti mucha sabiduría mucha inteligencia y mucha capacidad de decisión vamos a iniciar con la lectura de cartas de inmediato para mis amigas mis amigos del signo de cáncer la lectura de cartas va a estar dividida en tres partes para amor salud y al final dinero y trabajo vamos a ver amigos y amigas de cáncer cómo les está yendo en el amor el 10 de espadas una relación que ha terminado una situación dolorosa a nivel de familia a nivel de relaciones debe sobreponerte después de esta situación dolorosa va a salir nuevo la luz pero por el momento debe sobreponerte a las situaciones dolorosas en cuanto a los sentimientos ten cuidado de que tengas en el amor una aproximación de una persona muy pasional que está cerca de ti pero que no te va a traer buenos resultados no es una persona conveniente para ti te va a acercar el esta carta del diablo y en la esta persona muy apasionada muy joven muy muy interesante quizás pero te puede llevar por situaciones de licor de mucho de drogas de ese esa pasión es desbordada y quizás no sea conveniente para ti y como carta final el emperador en cuanto al amor tú tienes una gran gran capacidad de tener un amor más bien que te ayude a mejorar si esta carta se relaciona con la anterior la relación que tú necesitas amigo amiga de cáncer es una relación estable una relación de una persona que sea una buena administradora de la relación en general que sepa cuáles son sus prioridades cuáles son sus objetivos a futuro y yo te recomiendo amigo amiga de cáncer que te concentres en una relación de este tipo una persona formal quizás no tan apasionada más cerebral más más estable eso sí entonces mi amigo mi amiga de cáncer esta es la lectura con relación al amor veamos cómo está tu salud en cuanto a la salud el 10 de copas una situación muy tranquila de de haber cumplido una en cuanto a lo sentimental y a tu corazón y a tu salud también una situación tranquila no percibo ningún tipo de enfermedad ningún problema el 3 de copas también se representa estas celebraciones ten cuidado de no excederte demasiado en cuanto al consumo de licor en cuanto al consumo de sustancias que te pueden hacer daño pero es una carta bastante favorable también vas a tener muchas fiestas muchas situaciones en las que vas a estar cerca de este de este consumo y debes tener muchas gracias a la lectura de espadas en cuanto a tu salud me indica que tú tienes una buena capacidad para discernir cuando es apropiado o cuando no es apropiado tomarte un descanso por ejemplo o visitar al médico si es que lo necesitas ten en cuenta siempre lo digo no hay ninguna lectura de tarot que pueda reemplazar el trabajo de un médico certificado así que cuando tú consideres que es adecuado tú tienes una buena visión para eso y una buena capacidad de tomar esa decisión visita al médico y hazte un chequeo general amigo o amiga de cáncer y finalmente en cuanto al dinero y al trabajo o la sacerdotisa es una excelente carta una carta que representa mucho la intuición la capacidad tú tienes intuición adecuada para elegir los mejores trabajos las mejores alternativas de ganar dinero debes aprovechar eso en este momento quizás si es que no tienes trabajo tienes problemas económicos quiero que confíes en tu intuición la reina de espadas debes debes tener total control sobre tu mente sobre tus pensamientos en el trabajo no digas todo lo que lo que crees no digas todo lo que quieres decir guárdate algunas cosas para ti sé bastante cerebral en el trabajo eso te va a traer beneficios en cuanto a dinero y a trabajo y los enamorados quizás en poco tiempo amigo o amiga de cáncer te encuentres ante la decisión de cambiar de trabajo una alternativa nueva a nivel laboral o en general tomar una decisión vas a encontrarte en esta situación de tomar una decisión y pero con esta carta la reina de espadas significa que tienes una buena capacidad intelectual y también con la asesor de artista tienes una buena intuición para elegir las actividades económicas o los trabajos que más sean adecuados para ti mi amigo mi amiga de cáncer espero que esta lectura de cartas te haya gustado recuerda poner un pulgar arriba si te ha gustado el vídeo también te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones porque hacemos lectura de cartas en vivo y me encantaría contar contigo también recuerda que debes compartir este vídeo con las personas que quieres y espero verte en una próxima oportunidad chao